Se viene un pronóstico de temperaturas muy bajas este fin de semana y sabemos que Phalaenopsis no tolera el frío. También tenemos algunos Dendrobium tipo Phalaenopsis, algunas otras niñitas que están formando su varita floral. Así que hay que tener cuidado con el frío que se viene. Fíjense, algunos Phalaenopsis están ya formando sus varitas. Acá hay un angre con sesquipedales. Acá hay unos Dendrobium tipo Phalaenopsis. Son plantas que necesitan temperaturas más elevadas y un índice mayor de humedad ambiental. ¿Qué estamos implementando hoy? Una garrafa con agua hervida. Con este sistema que es muy sencillo de instalar, ya hemos levantado 5 grados. Vamos a comprobar qué tal anda. Y lo que está bueno es que está calefaccionando, pero a la vez también nos proporciona una humedad ambiental espectacular.